Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El jugador que América podría dar a cambio de Jordan Carrillo. Para nadie es un secreto la relación personal que existe entre Emilio Azcárraga e Ira Ragorri, dueños de la América y Grupo Orleji. Misma que si bien se ha visto deteriorada en tiempos recientes, no frena los negocios entre los equipos antes mencionados. En el verano la fórmula se puede repetir, pues en Cuapa hay varios jugadores de Orleji que están en la lista de deseos del club, pero hay uno que resalta y por mucho por encima del resto, Jordan Carrillo. Como te hemos informado, Carrillo es un sueño para la América, cumple con todo lo que busca el club y por si fuera poco el mexicano afirmó que le encantaría jugar en el nido. Siendo así, las águilas podrían avanzar las gestiones entregando como moneda de cambio a una pieza que no existe ni para el cuerpo técnico ni para la directiva. El colombiano Juan Otero, hombre clave de Sporting Guijón de España, club de segunda división que también es propiedad de Orleji. El colombiano es por mucho el jugador más diferencial en favor del Sporting, si el club aún tiene opciones de ascenso es cortesía de Juan. Siendo así, el cuadro Guijón prioriza la continuidad de Otero para el siguiente año, por lo cual Orleji negociará la compra total del atacante, a lo cual América pondría sobre la mesa del grupo deportivo los derechos al 100% de Otero, más algunos millones de dólares para quedarse a cambio con su extremo de ensueño, Jordan Carrillo. Por otro lado, Santos tendrá reestructuración y dos ídolos saldrán del club. El pasado lunes, el presidente ejecutivo del club Santos, Dante Elizalde y el director técnico Ignacio Ambriz, anunciaron que habría una importante reestructuración del equipo, con el fin de fortalecerlo de cara al próximo torneo, existiendo una gran posibilidad de que salgan jugadores como Carlos Acevedo y Mateus Doria, entre otros, que ya habrían cumplido su ciclo con la institución. En el último partido del torneo, en el que se perdió en casa 0-3 contra San Luis, llamó la atención que para la segunda parte ya no salió a la cancha Carlos Acevedo, entrando en su lugar el también canterano Hugo Holguín, mencionando a Nacho Ambriz más tarde que es un joven que le agrada mucho su estilo de juego en la portería y tenía tiempo queriendo probar con él como titular. A partir de lo anterior, se comenzó a hablar de que Acevedo no es del total grado de Ambriz y prácticamente serían sus últimos minutos como guardameta de Santos los que jugó contra la escuadra Potosina. En el caso de Mateus Doria, desde el año pasado se habla de que su ciclo con Santos terminó y es hora de cambiar de aires, incluso ya se había anunciado su traspaso. También en la última jornada, Doria ya no fue parte del cuadro titular, jugando a los argentinos Bruno Amione y Santiago Núñez en la saga central desde el inicio, lo que da el mensaje de que tampoco se continuará con el defensor brasileño. Finalmente, Harold Preciado viola estatutos de FIFA al entrenar con Deportivo Cali. Luego de que el pasado 7 de marzo se anunciara que el delantero de Santos Laguna, Harold Preciado, fuera suspendido por dar positivo en una prueba de control antidopaje, Diana Pérez reveló en el programa de los informantes de Récord Más que el delantero colombiano abandonó el país y se encuentra entrenando con el Deportivo Cali en su país. Él está esperando a que se abra la prueba B. La situación es que Harold se regresó a Colombia y se encuentra entrenando con el Deportivo Cali, algo que no podría hacer porque los estatutos de FIFA dicen que un jugador que haya dado positivo no puede entrenar instalaciones del club que estén afiliados al máximo organismo, informó Diana Pérez. Santos Laguna aún es dueño de su carta y a pesar de que existan intenciones de desprenderse del jugador, Harold no puede integrarse a los entrenamientos del Deportivo Cali, pues se encuentra momentáneamente suspendido hasta se haya resultados por parte de la Agencia Mundial de Antidopaje de la prueba B y se determine una sanción oficial. De igual forma, Diana Pérez también reveló en los informantes que la sustancia a la que el delantero de Santos dio positivo no está relacionada a algún tipo de medicamento que haya ingerido por enfermedad o accidentalmente, sino que se trata de algo para mejorar el rendimiento. Hasta el momento no hay fecha definida para revelación del resultado de la prueba de respaldo de Harold Preciado, pero de salir positiva por segunda ocasión, Harold Preciado podría recibir una sanción de hasta dos años de inhabilitación para jugar fútbol de manera profesional.